y qué tal amigos bienvenidos hoy a una nueva aventura aquí con el jefe de eduart hoy estamos desde el portal vía río negro un clima cálido realmente muy bueno para estar con toda su familia pasar un rato muy agradable realmente el sitio muy lindo se lo recomiendo que vengan y se puedan quedar tan bien así que ven acompáñame a ver este hermoso hermoso lugar vamos y se preguntará dónde queda este hermoso lugar eso queda vía río negro prácticamente usted puede coger por bucaramanga o puede coger por san alberto les recomiendo que vengan por bucaramanga mucho más rápido y van a encontrar se llama el portal así que venga acá es muy 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 bonito el sitio venga con su familia para que estén todos aquí reunidos y compartan un momento lindo en compañía bueno y como vieron a continuación aquí se puede pescar y lo que tú saques pues prácticamente lo puedes mandar a hacer para comer y fritarlos y mire aquí es el lugar de pesca muy lindo todo lo que usted saque pues en este caso sería tu almuerzo y en ese lugar conozca el lugar de la pesca así que y les tengo otro dato interesante aquí pueden encontrar también animalitos mira aquí vemos un pato hay diferentes patos también aquí en la reserva podemos encontrarlos y además como lo dije anteriormente también puede venir a pescar sacar su pescadito y ese sería tu almuerzo me dijeron que a 20 25 minutos caminando encontramos unas quebradas vamos a ir hasta allá y conocerlas y bañarnos un rato acompáñame vamos bueno y después de tanto caminar encontramos aquí la quebra para bañarnos mira esa agua tan linda y esa agua tan hermosa bueno amigos y terminamos bañándonos en la quebrada de la moscala con un agua muy bonita para que venga con toda su familia el agua si se fría muy fría pero bueno es muy bonito el lugar lo invito a que sigan viendo este vídeo no olvide suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones para que youtube le avise de mis nuevos vídeos acompañan me vamos bueno amigos otro dato interesante es que aquí puede acampar también venir con su familia mira están tras la zona de camping y disfrutar un rato agradable con todos ustedes queridos y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.